¿Qué pasa con toda esta puta mierda? Si Ay, la vida, la vida Ay, mi Dios ¿Y tú no está dando bien este? La otra madrita pasa de otro lado, ah No, pues si Ah, la otra viene de ese lado Ahí está su carril No, pues aquí nos va a tocar seguro el otro No, pues si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si son inmigrantes o quién sabe, que luego andan así unos trenes, son los que se vienen de lo que es de por allá del sur, van para la frontera. ¿Dónde vas a venir? No sé. En algún lugar de México. No sé si son inmigrantes. 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 Ya, más rápido. No sé si son inmigrantes. Ya. Unas horas así Ya valió No pasamos No es que para qué le arriesgan a atravesarse Unas horas así 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 Unas y 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 Unas y